Bienvenidos hermanos a esta celebración eucarística dominical. Preside esta celebración Monseñor Fernando Ortega Ortega, Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Cuenca, y nos acompaña el Movimiento Juan XXIII. Presentamos sus intenciones ante el altar del Señor. Por el eterno descanso de Pedro José Chaca, César Loyola Zamora, Vicente Flores Castillo, Ana y Raúl Larco, Claudio Sánchez, Cleber Hernández, Lasteña Lasamea, Filadelfia Vera, León y Germán Bravo, René y Guillermo Tapia, César Loyola, Wilfrido y Maura Ramón, Ania Larco, Mercedes y Anita Guerrero, Jorge Guerra, Natalia Ordóñez, Laura y Manuel Ochoa, Vicente Peñalosa, María López, Juan y Natividad Sari, Dolores Bermeo, Dorinda García, Humberto Rivera, Teresa Sigcha, Carmen Verdugo, Luz María Reynoso, Lía Blanca Luis Olmedo, Froilán y Manuel Torres, Gloria Mendieta, Elvira Mendieta, María Cristina Santana, Jaime Ortiz, Jorge Ortiz Camino, Serafina Robles. Pedimos también por la salud de Nazario Ortiz y familia, por Estelita Salazar, Cecilia Machado, Isaac e Isabel, Miguel y Ángel Ramón, Michael y familia Arguello, Valeria Tutibén, Joaquín García, familia Mota, familia Torres Herrera, familia Sarango Torres, María Ramos, Marco Ojeda, Rafael Méndez, Yolanda Tamayo, Cecilia Carchi, Gerardo García, Hortencia Morocho, Manuel y Magdalena, familia Muñoz Samaniego, familia Cornejo Ortega, Olga Peralta, Carlos Chacón, familia García Peralta, familia Arcentales Peralta, familia Carpio Peralta. Bienvenidos hermanos a la celebración de esta Eucaristía en la que Cristo, Pan Vivo Bajado del Cielo, se hace presente para alimentarnos y entrar en comunión con Él. Así nos encaminamos con alegría a la realización del quincuagésimo tercer Congreso Eucarístico Internacional. Nos ponemos de pie y cantamos. Con alegría en el corazón queremos cantarte Señor. Con esperanza, con fe y con amor queremos llegar a tu mesa Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes y con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos en silencio nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Señor, Señor Dios, Señor Dios, rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, a quien instruidos por el Espíritu Santo, confiadamente llamamos Padre, haz crecer en nosotros el espíritu de hijos adoptivos, para que merezcamos alcanzar la herencia prometida, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 Salud. Amén. Amén. aquellos tiempos caminó Elías por el desierto un día entero y finalmente se sentó bajo un árbol de retama. Sintió deseos de morir y dijo, basta ya señor, quítame la vida, pues yo no valgo más que mis padres. Después se recostó y se quedó dormido, pero un ángel del señor llegó a despertarlo y le dijo, levántate y come. Elías abrió los ojos y vio a su cabecera un pan concido en las brasas y un jarro de agua. Después de comer y beber, se volvió a recostar y se durmió. Por segunda vez, el ángel del señor lo despertó y le dijo, levántate y come, porque aún te queda un largo camino. Se levantó elías, comió y bebió, y con la fuerza de aquel alimento, caminó durante cuarenta días y cuarenta noches hasta el Oreb, el monte de Dios. Palabra de Dios. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró de todos mis temores. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, no le causen tristeza al Espíritu Santo con el que Dios los ha marcado para el día de la liberación final. Destierren de ustedes la esperanza, la ira, la indignación, los insultos, la mala licencia y toda clase de maldad. Sean buenos y comprensivos. Y perdónense los unos a los otros como Dios los perdonó por medio de Cristo. imiten pues a Dios como hijos queridos y vivan amando como Cristo que nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y víctima de fragancia agradable a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Palabra de Dios. Vivirá para siempre Aleluya 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 Que el Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti Señor En aquel tiempo los judíos Murmuraban contra Jesús Porque había dicho Yo soy el pan vivo Que ha bajado del cielo Y decían ¿No es este Jesús el hijo de José? ¿Acaso no conocemos A su padre y a su madre? ¿Cómo nos dice ahora que ha bajado Del cielo? Jesús les respondió No murmuren Nadie puede venir a mí Si no lo atrae el padre que me ha enviado Y a ese yo lo resucitaré el último día Está escrito en los profetas Todos serán discípulos de Dios Todo aquel que escucha al padre Y aprende de él Se acerca a mí No es que alguien haya visto al padre Fuera de aquel que procede de Dios Ese sí ha visto al padre Yo les aseguro El que cree en mí Tiene vida eterna Yo soy el pan de la vida Sus padres comieron el maná en el desierto Y sin embargo murieron Este es el pan que ha bajado del cielo Para que quien lo coma no muera Yo soy el pan vivo Que ha bajado del cielo El que coma de este pan Vivirá para siempre Y el pan que yo les voy a dar Es mi carne Para que el mundo tenga vida Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos y hermanas El Señor nos invita en esta semana A reconocer una vez más La presencia del Hijo de Dios En la Eucaristía En el Antiguo Testamento Partiendo de la lectura Que hoy hemos escuchado Se nos cuenta ya De este pan del cielo Que en el éxodo También está presente Este pan que alimenta al pueblo Para caminar Durante estos 40 años de peregrinación Hasta llegar a la tierra prometida Hoy la lectura tomada Del primer libro de los reyes Nos cuenta sobre el profeta Elías Un profeta del Señor Que había visto las maravillas Que el Señor puede hacer Fue testigo de una resurrección Y el mismo profeta fue protagonista Lógicamente como instrumento del Señor Había dado de comer a una viuda Y no le faltaba ya El pan para él Para ella y para su familia También Él pide un signo Ante los profetas de Baal Para que el pueblo quede convencido Quien es el verdadero Dios Y el Señor Recuerden ustedes Que hizo encender O permitió que se encienda El fuego Donde estaban ofreciendo sacrificios Y demostró que el Señor Verdaderamente escucha La palabra de sus profetas Y dejó demostrado Que el único Dios verdadero Es Yahvé A causa de eso Los profetas de Baal Tuvieron que sucumbir La reina Manda perseguir a Elías Y ahora Elías Se siente un poco deprimido Las cosas posiblemente No salieron como él pensaba Creía que después de este signo En donde quedó demostrado Que Yahvé es el verdadero Dios El pueblo, los reyes Se hubieran convertido Más eso no ocurre Y entonces el profeta Elías Se siente decepcionado Y tras la amenaza de muerte De la reina Huye Y hoy llega como nos dice La palabra de Dios A una retama Donde quiere morirse Y dice Señor Pues para que voy a seguir viviendo Mi vida no es más digna Que la de mis padres Y cae en un momento De depresión Y cree que ha llegado El fin de su misión En este mundo Y quiere morirse Más cuando él está Cansado Deprimido Deprimido Agobiado Llega un ángel Del Señor Para despertarlo Y decirle Elías Despierta Y come Y le tenía ahí El ángel Preparado Precisamente Nos cuenta Un pan Cocido Y un jarro De agua Y el profeta Y el profeta Se despierta Y come un poco Y sigue Recostado Durmiéndose Más el Señor Por medio del ángel No le permite Y le dice nuevamente Le insiste Que se despierte Que no ha llegado El fin De su misión Porque la misión Y la vida de uno No está En el querer humano Sino que siempre está En las manos De Dios Y es algo Muy bonito Que nos enseña Esta palabra De Dios Que se nos propone De que muchas veces Nosotros Podemos creer Que la misión Está en nuestras manos Que la vida Está solamente En nuestras manos Y que yo puedo Decidir Vivir o no O que Las diferentes Leyes Puedan decidir Quien vive o no Y por eso Queremos legalizar El aborto Y por eso Queremos legalizar La eutanasia Porque nos sentimos Dueños de la vida Y creemos Que cada quien Decide Cuando terminar Con la vida Del otro Pero no es así Nuestra vida Siempre está En las manos Del Señor Él tiene Una misión Para nosotros No importa La edad Que podamos tener El Señor Siempre quiere Que nosotros Cumplamos una misión En este mundo En este caso Le dice a Elías Levántate Tu vida No ha terminado Tu misión No ha terminado Tu vida No es decisión De ti Tu vida No es decisión De los médicos Tu vida No es decisión De las leyes Tu vida Está en las manos Del Señor Y precisamente Le alimenta Le vuelve a despertar Para que camine Ese pan Que también es un pan Enviado del cielo Que el Señor Le manda Por medio del ángel Le alimenta Para que siga En su misión Queridos hermanos No nos desesperemos Ante las situaciones Adversas de la vida Tengamos presente Que nuestra vida Nuestra misión Está en las manos Del Señor Y que el siempre Nos animará Para que sigamos Firmes en este proyecto Confiando y caminando En el Señor Y le alimenta Con este pan Una vez más Del cielo Que le permite Al profeta Elías Caminar Durante 40 días Hasta llegar Al monte del Señor Este alimento Del cielo Por supuesto Le permite Caminar Mucho tiempo 40 días Y es la figura Como les decía Un inicio Del pan del cielo Que había dado El Señor Al pueblo Que había caminado Por el desierto Durante 40 años Y es la figura Al pan Que también nos dará Desde el cielo El Hijo de Dios Jesucristo El pan Que nos alimenta Para caminar Fortalecidos En esta vida Y cumpliendo La misión Que el Señor Nos pide Y es precisamente De lo que hoy Nos habla también El Señor En su Evangelio Él ha empezado Previamente Con una multiplicación De panes y peces Como ustedes Recordarán La gente Le buscaba Porque Él les había dado Precisamente De este pan Pero cuando el Señor Les empieza a hablar Del verdadero pan Que da la vida Poco a poco Empiezan a dejarle Toda esta multitud Nos cuenta El relato Del Evangelio Como 5 mil hombres Sin contar Por supuesto Las mujeres Y niños Toda esta multitud Cuando empiezan A escuchar La doctrina De la Eucaristía Le empiezan A abandonar Poco a poco Al Señor Porque les parece Inconcebible Lo que escuchan Y que les dice El Señor A toda esta multitud Que se encontraba Y que les quería Dejar claro En que consiste La doctrina Eucarística Les dice Yo soy el pan vivo Que ha bajado Del cielo Muchos En este caso Los judíos Empiezan a murmurar Y a decir Cómo es posible Que este venga A decir Que él es el pan Que ha bajado Del cielo Pero si Nosotros le conocemos Este es hijo De José Y su madre Es María Como así Que viene A decirnos Que ha bajado Del cielo Se quedan Solamente En su Racionalismo Físico De las cosas Y no dan paso Al origen Que lo reconocemos Por fe Que el Señor Ha venido Del cielo Y que es El hijo De Dios Y no pueden Aceptar Porque no pueden Aceptar No es un error De comprensión Porque han comprendido Perfectamente Lo que el Señor Les ha dicho Yo soy el pan vivo Que ha bajado Del cielo El que come El que me come Tendrá vida Eterna Y les digo No es un problema De comprensión Lo han comprendido Bien Y porque han comprendido Les es muy difícil Aceptar Porque literal Les está diciendo El que me come El que me come Y entonces Ellos Se alarman Cómo podemos Comer Cómo le podemos Comer Hoy lógicamente Nosotros lo tenemos Claro De que El Señor Se ha querido Quedar con nosotros En su cuerpo Y en su sangre Para que nos alimentemos Y tengamos vida Eterna Y no lo aceptan Porque no hay otra Manera de comprender Esa es la única Manera de comprender Comer su cuerpo Beber su sangre Para tener Vida Eterna Y muchos Le van Abandonando Y se quedan Los que Verdaderamente Son capaces De aceptar Esto que el Señor Nos propone Él estará Siempre con nosotros Él es el pan vivo Bajado del cielo Él es El que nos alimenta Constantemente Para que nosotros Podamos Al igual que El profeta Elías Seguir caminando Fortalecidos En esta vida Cumpliendo la misión Que el Señor Nos ha entregado Y además El Señor Nos invita Alimentarnos De ese pan Para que nosotros También Seamos como Cristo Los que nos entregamos En el mundo Y podamos decir Este es mi cuerpo Este es mi sangre Este es mi vida Que se ha alimentado De Cristo Del pan vivo Bajado del cielo Y ahora Él me envía A mí Como alimento Para que yo También Entregue mi vida Por ustedes Y el Señor Nos da La muestra Más clara Del amor En que consiste El amor En dar la vida Y el Señor Por amor Nos entrega Su vida En la Eucaristía Entrega Su vida En la cruz Son dos Movimientos De un mismo Momento La entrega De Cristo Y así como El Señor Entrega Su cuerpo Y entrega Su sangre Insisto Nos invita A nosotros A ser también En el mundo Entrega A vivir Como hijos De Dios A dejar De lado Como nos dice El apóstol San Pablo En la carta A los Efesios Un hijo De Dios Quien se alimenta Del cuerpo Y la sangre Se convierte En un don Para los demás Y es capaz De sacar De su vida La ira Los insultos Las maldiciones Y toda clase De maldad Nos invita El Señor Entonces A ser buena Noticia A ser alimento A entregar Mi vida Por el bien De los demás Amén Amén Y como Una sola Iglesia Que camina Unida Al Señor Profesemos Nuestra fe Y digamos Creo En Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra Creo En Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue Concebido Por obra Y gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María Virgen Padeció Bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto Y sepultado Descendió A los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí A venir A juzgar A vivos Y muertos Creo En el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida Eterna Amén Confiados En que el Señor Nos alimenta Con su palabra Con su cuerpo Y sangre Dirijamos Nuestras plegarias Al Padre Diciendo Señor Que nunca Nos falte Tu pan Señor Que nunca Nos falte Tu pan Por la Iglesia El Papa Francisco Obispos Y sacerdotes Para que con alegría Lleven el amor De Cristo A tantos hermanos Que se alimentan Con el pan Que da vida Al mundo Oremos al Señor Señor Que nunca Nos falte Tu pan Por nosotros Que celebramos Con gozo Esta Eucaristía Para que sea Una llamada A compartir Nuestras vidas Y el pan De cada día Con los hermanos De la comunidad Oremos al Señor Señor Que nunca Nos falte Tu pan Por los gobernantes De las naciones Especialmente De nuestro país Para que pongan Pan Y justicia En las mesas De todos los hombres Especialmente De los más necesitados Oremos al Señor Señor Que nunca Nos falte Tu pan Por los que sufren Las guerras El hambre La cárcel Y la soledad Para que el Señor Con su amor Les fortalezca Y puedan encontrar La paz Y la justicia Oremos al Señor Señor Que nunca Nos falte Tu pan Por nuestro país Que se apresta Celebrar El Congreso El Congreso Eucarístico Internacional Para que sus frutos Nos comprometan A comulgar Con la vida E historia De tantos hermanos Que sufren Y ayudemos A sanar Sus heridas Oremos al Señor Señor Que nunca Nos falte Tu pan Padre de misericordia Acoge las oraciones Que te presentamos A ti Que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Presentemos al Señor Nuestras ofrendas Este pan Divino Señor Se transforma En tu cuerpo Y sangre Señor En nuestro Manjar Gracias al sol Y al labrador En el altar Florecen hoy Las espijas Los racimos Que presentamos Que presentamos A Dios Este pan Y vino Señor Se transformará En tu cuerpo Y sangre Señor En nuestro Manjar Oren Oren Hermanas Y hermanos Para que este Sacrificio Nuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor El Señor Se va a ir En tus manos Este sacrificio Para la Alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro Bien Y de toda Y de toda Su Santa Iglesia Acepta Complacido Señor Los dones Que en tu Misericordia Has dado A tu Iglesia Para que pueda Ofrecértelos Y que ahora Transformas Con tu poder En sacramento De nuestra Salvación Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Es justo Y necesario Es nuestro Deber Y salvación Darte Gracias Siempre Y en todo Lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Porque Nos concedes En cada Momento Lo que más Conviene Y dirige Sabiamente La nave De tu Iglesia Asistiéndola Siempre Con la Fuerza Del Espíritu Santo Para que Impulso De su Amor Confiado No Abandone La Plegaria En la Tribulación Ni La acción De Gracias En el Gozo Por Cristo Señor Nuestro A quien Alaban Los cielos Y la Tierra Los ángeles Y los Arcángeles Proclamando Sin cesar Santo 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 Es el Señor Dios Del Universo Santo Es el Señor Santo 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 Es el Señor Dios Santo Es el Universo Santo Es el Señor Hosana En el Cielo Hosana En la Tierra Bendito El Que Viene En Nombre Del Señor Hosana En el Cielo Hosana En La Tierra Bendito El Que Viene En Nombre Del Señor Santo Santo Es el En Verdad Y Digno De Gloria Dios Que Amas A Los Hombres Que Siempre Estás Con Ellos En El Camino De La Vida Bendito Es el Verdad Tu Hijo Que Está Presente En Medio De Nosotros Cuando Somos Congregados Por Su Amor Y Como Hizo En Otro Tiempo Con Sus Disípulos Nos Explica Las Escrituras Y Parte Para Nosotros El Pan Por Eso Te Rogamos Padre Misericordioso Que Envíes Tu Espíritu Santo Para Que Santifiques Estos Dones De Pan Y Vino De Manera Que Se Conviertan Para Nosotros En El Cuerpo Y La Sangre De Jesucristo Nuestro Señor El Cual La Víspera De Y Coman Todos De Él Porque Esto Es Mi Cuerpo Que Será Entregado Por Ustedes Del Mismo Modo Acabada La Cena Tomó El Cáliz Te Dio Gracias Y Lo Pasó A Sus Disípulos Diciendo Tomen Y Beban Todos De Él Porque Este Es El Cáliz De Mi Sangre Sangre De La Alianza Nueva Y Eterna Que Será Derramada Por Ustedes Y Por Muchos Para El Perdón De Los Pecados Hagan Esto En Conmemoración Mía Este Es El Sacramento De Nuestra Fe Por Por Eso Padre Santo Al Celebrar El Memorial De Cristo Tu Hijo Nuestro Salvador Al Que Condujiste Por Su Pasión Y Muerte En Cruz A La Gloria De La Resurrección Y Lo Sentaste A Tu Derecha Anunciamos La Obra De Tu Amor Hasta Que Él Venga Y Te Ofrecemos El Pan De Vida Y El Caliz De Bendición Mira Como Da La Ofrenda De Tu Iglesia En La Que Se Hace Presente El Entre Los Fieres Y Los Pastores De Tu Pueblo Con Nuestro Papa Francisco Con Nuestro Obispo Mi Hermano Marcos Pérez Conmigo Indigno Siervo Tuyo Y Todo El Orden Episcopal Para Que Tu Pueblo Brille En Este Mundo Dividido Por Las Discordias Como Signo Profético De Unidad Y De Paz Acuérdate De Nuestros Hermanos Que Se Durmieron En La Paz De Cristo Y De Todos Los Difuntos Cuya Fe Solo Tú Conociste Admítelos A Contemplar La Luz De Tu Rostro Y Dales La Plenitud De La Vida En La Resurrección Y Terminada Nuestra Peregrinación Por Este Mundo Concédenos También Llegar A La Morada Eterna Donde Viviremos Siempre Contigo Y Con Santa María La Virgen Madre De Dios Con Los Apóstoles Y Los Mártires Y En Comunión Con Todos Los Santos Te Alabaremos Y Te Glorificaremos Por Jesucristo Señor Nuestro Por Cristo Con Él Y En Él A Ti Dios Padre Onipotente En La Unidad Del Espíritu Santo Todo Honor Y Toda Gloria Por Los Siglos De Los Siglos Amén Llenos De Alegría Por Ser Hijos De Dios Digamos Confiadamente La Oración Que Cristo Nos Enseñó Padre Nuestro Que Estás En El Ciel Santificado Sea Tu Nombre Venga A Nosotros Tu Reino Hágase Tu Voluntad En La Tierra Como En El Cielo Danos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Perdona Nuestras Ofensas Como También Nosotros Perdonamos A Los Que Nos Ofenden Y No Nos Dejes Caer En La Tentación Y Líbranos Del Mal Líbranos De Todos Los Males Señor Y Concédenos La Paz De Nuestros Días Para Que Ayudados Por Tu Misericordia Vivamos Siempre Libres De Pecado Y Protegidos De Toda Perturbación Mientras Esperamos La Gloriosa Venida De Nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que Dijiste A Tus Apóstoles La Paz Les Dejo Mi Paz Les Doy No Tengas En Cuenta Nuestros Pecados Sino La Fe De Tu Iglesia Y Conforme A Tu Palabra Concédele La Paz Y La Unidad Tú Que Vives Y Reinas Por Los Siglos De Los Siglos La Paz del Señor Este Siempre Con Ustedes Dense Fraternalmente La Paz Cordero De Dios Que Quitas El Pecado Del Mundo Ten Piedad Cordero De Dios Que Quitas El Pecado Del Mundo Ten Piedad Cordero De Dios Que Quitas El Pecado Del Mundo Danos La Paz Danos La Paz Danos La Paz Aquí Está El Cordero De Dios Que Quita El Pecado Del Mundo Dichosos Ustedes Que Han Sido Llamados A Este Banquete Del Señor Señor El Cuerpo Y la Sangre De Cristo Nos Guarden Para La Vida Eterna Amén Nadie Nadie Tiene Mayor 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 Amor Amor Que El Que Da Su Vida Por Sus Amigos Nadie Me 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 Quinta Mi Yo Do Pues Esa Esa Voluntad Tengo Poder Para Darla Y Para Recuperarla De Nuevo Yo soy el pan de vida, el que venga a mí no tendrá hambre y el que crea en mí nunca tendrá sed. Nadie puede venir a mí si mi Padre que me envió no lo atrae y este pan que les comparto es mi carne por la vida del mundo. Este pan baja del cielo y quien lo coma vivirá para siempre. Yo soy el pan de vida, el que venga a mí no tendrá hambre y el que crea en mí nunca tendrá sed. Yo soy el pan de vida, el que venga a mí no tendrá hambre y el que crea en mí nunca tendrá sed. Comunión espiritual Jesús mío, yo creo que estás verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento. Yo te amo sobre todas las cosas, te deseo en mi alma. Puesto que no puedo recibirte ahora sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiera recibido, yo te abrazo y me uno enteramente a ti. Nunca permitas que me separe de ti. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo. Defiéndeme. A la hora de mi muerte. Llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Que la comunión en tus sacramentos nos salve, Señor, y nos afiance en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus seres queridos, y los acompañe hasta la vida eterna. Amén. Podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios. Oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal, amparadme y guiadme a la patria celestial. Amparadme y guiadme a la patria celestial. Amparadme y guiadme a la patria celestial. Con el ángel de María, sus grandezas celebrad, transportados de alegría, sus pinesas publicad. Oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal, amparadme y guiadme. Amparadme y guiadme a la patria celestial. Amparadme y guiadme a la patria celestial. ¡Gracias!